¿Qué es el libro de Samuel? ¿Qué es el libro de Samuel? Dios le dice, aniquila completamente a tus enemigos, no tomes nada del botín y él pues se trae al rey enemigo y el botín lo utiliza para ofrecer sacrificios a Dios. Y el profeta le dice por haber desobedecido el Señor que ha rechazado como rey, porque para Dios vale más la obediencia que todos los sacrificios holocaustos. Estamos escuchando el libro del profeta Samuel como entrecortado. Si alguien quiere profundizar en la historia de la salvación, pues es bueno que vaya leyendo los cortes que hay en medio también. Si alguien quiere profundizar en la palabra. Hoy hemos llegado a este momento de la unción de David como rey. Mirad, hay dos momentos muy importantes en esta lectura. Cuando Samuel llega a Belén y empiezan a pasar los hijos de Gesé, llega el hijo mayor. Y Samuel piensa con su razón humana, seguro que está su ungido ante el Señor. Seguro que este va a ser el rey de Israel. Y entonces recibe esta palabra del Señor en su corazón. No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira al corazón. En otras traducciones dice, pues el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Pienso que esta frase está muy unida a lo que hemos escuchado en el Evangelio. Cuando Jesús va por los sembrados, un sábado, día de descanso, día del respeto, de la grandeza de Dios, donde los judíos no hacen ningún trabajo, y ellos van arrancando espigas. Dicen, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? No recordáis lo que hizo David, no es en el pasaje de hoy, es en otro momento, donde entró, cogió los panes del templo y se los dio a los que iban con él, que eran todos unos delincuentes, por cierto, no lo dice ahí Jesús, pero eran lo mejorcito de cada casa. El sábado se hizo para el hombre y no para el sábado. Le falta decir, porque el Señor no mira las apariencias, sino porque ve el corazón. Mirad, es muy importante. El cristianismo no consiste en salvar las apariencias. Es verdad que los mandamientos de la ley de Dios, que los mandamientos de la Iglesia, que las leyes eclesiásticas, que todo, que las prácticas de piedad y devolución, los días de ayuno, etcétera, 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 están para nuestra ayuda. Porque la fe se concreta en nuestra forma de vivir. Pero también es verdad que no es suficiente todo esto exterior. Que no se trata de vivir en una apariencia. Nuestra fe no se trata de un cumplimiento externo. No se trata de que Dios, que conoce tu corazón, quiere arrancar de tu corazón ese corazón de piedra, tantas veces incapaz de amar, y darte un corazón de carne. Infundir en ti el Espíritu Santo y hacer en ti una nueva creación. Todos los medios que sirvan para ayudar o para dejar que Dios haga esto, bienvenidos sean. Pero si mi finalidad es cumplir una serie de reglas y vigilar cómo el resto las cumplen, entonces no me he enterado de mucho o de nada. No se trata de lo que ve al hombre, pues el hombre mira a los ojos, más el Señor mira al corazón. Finalmente, cuando llega David, le dice su padre ni siquiera se había fijado en él. No queda ninguno. Esa mujer le estaría diciendo, Señor, me has enviado aquí, y luego me dices que no es ninguno. Queda el más pequeño, que está pastoreando el rebaño. El Señor va a elegir a este pastor del rebaño para ser el pastor de su pueblo israelí. Y va a ser precioso cómo el Señor había preparado a David siendo pastor del rebaño, ya desde el primer momento, donde va a mostrar que él es el ujido del Señor venciendo a Goliat. Jesús, al que llamarán, como el ciego de Jericó, hijo de David, se presentará ante nosotros también como el buen pastor. Lo escucharemos al final del año litúrgico, bueno, al final del año litúrgico, no, al final del curso. Pero mirad, la otra frase importante que me gustaría que hoy nos detuviéramos a escuchar es la penúltima frase de la lectura. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Cuando Dios elige a alguien para una misión, le da su Espíritu Santo para que pueda cumplir su misión. David fue ungido como rey con el cuerno de aceite. nosotros Jesús fue ungido con la unción del Espíritu Santo el día del bautismo y cada uno de nosotros hemos sido ungidos con el crisma en la cabeza y detrás en el día de nuestro bautismo. y desde ese día el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros de ahí en adelante. Cada uno de nosotros tiene una misión tiene una vocación una llamada del Señor. El Señor ha pensado en un lugar para cada uno de nosotros y nos da su Espíritu Santo para que lo podamos cumplir. a veces cuando vemos el mundo cuando vemos nuestra familia cuando nos vemos a nosotros mismos pensamos que lo que Dios nos pide o lo que Dios nos manda supera nuestras fuerzas que no vamos a poder cumplirlo. No es verdad. O sea sí que es verdad que supera nuestras fuerzas pero no es verdad que no vayamos a poder cumplirlo porque no se trata de las fuerzas con las que contamos nosotros se trata de que dejemos al Espíritu Santo actuar en nosotros. Si nosotros miramos a la meta de la santidad como simplemente un ejercicio de escética de renuncias de conquistas que tengo que hacer con mi esfuerzo obviamente me frustraré me agotaré y lo dejaré estar y me conformaré como decíamos ayer con una vida mediocre porque diremos paso o sea yo si la fe consiste en vivir una constante frustración de que quiero llegar a una perfección que no llego esto es agotador esto es una trampa esto es como el hámster que está todo el día en la rueda dando vueltas dando vueltas y nunca llega al final de la rueda pero si mi santidad consiste en que el Señor que me conoce no solo por apariencias sino que conoce mi corazón me ha elegido y me ha dado su Espíritu Santo para realizar en mí la obra de santificación que Él quiere hacer entonces la partida es distinta entonces todo cambia porque la partida no se juega fundamentalmente en lo exterior sino que en lo exterior todos los actos de bondad todos los actos de justicia son una consecuencia una expresión una manifestación de la obra de amor que Dios está haciendo dentro de mí cambia un poco la cosa ¿verdad? os pidamos en esta mañana al Espíritu Santo en lo que hemos pedido en la aleluya entre los versículos de la aleluya este versículo de Efesios decía el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama que el Espíritu Santo ilumine nuestro interior para que podamos conocer la voluntad del Padre y recibir la fuerza para cumplirla que así sea